Les quería dejar una recomendación de seguridad. En la cuarentena se ha visto que han resurgido nuevamente las etafas telefónicas y que tienen mucho daño en la economía familiar. Cuando se reciben llamados de supuestamente entidades estatales como el ANSEL, el ministerio o de bancos que están ofreciendo algún tipo de beneficio generalmente son intentos de estafa. Hay que tener cuidado porque usan argumentos muy convincentes y se aprovechan de la buena fe de las personas y muchas veces de la necesidad de las personas y los obligan o los inducen, mejor dicho, a ir a un cajero y hacer operaciones que en definitiva terminan siendo transferencias hacia las cuentas de los delincuentes. Si bien después se puede hacer algún tipo de denuncia judicial eso lleva mucho tiempo para poder recuperar si es que se recupera, pero el efecto del daño es inmediato. Así que cuando reciban llamadas de supuestos beneficios estén con la seguridad de que es un intento de estafa. Esperando haberles dejado alguna información de utilidad saludo a todos con el deseo de que pronto salgamos de esta situación tan negativa y salgamos fortalecidos como sociedad y como familias.